¿Eh? ¿Qué está abrazando ese humano? Eso es el nuevo Quix, con agente de limpieza 100% biodegradable y renomable. Ese humano cuida la naturaleza, vos. ¡Oh! ¡Quiero abrazarlo! ¿Vamos? ¿Lo abrazamos? Nuevo Quix, por ese esencial. ¿Eh? ¿Qué está abrazando ese humano? Eso es el nuevo Quix, con agente de limpieza 100% biodegradable y renomable. Ese humano cuida la naturaleza, vos. ¡Oh! ¡Quiero abrazarlo! ¿Vamos? ¿Lo abrazamos? Nuevo Quix, purez esencial.